Y los tenistas han salido muy bravos, ahora fue Alexander Sverev, quien sin ningún pudor mostró un video en plena fiesta en Monte Carlo. El número 7 del mundo salió igual de inconsciente que el 1, Novak Djokovic. Aquí las imágenes, cero respeto a la distancia, sin cubrebocas, alcohol y celebración. Y en Cruz Azul, en Cruz Azul ya tenemos a la máquina del coronavirus. Son tres jugadores, el cabecita Rodríguez, Rafa Baca, y ahora se confirma el caso del goleador Milton Caraglio con COVID-19. Lo mismo que el entrenador Robert Dante Siboldi, todos asintomáticos. Cruz Azul ya tiene ocho casos y es el equipo que más tiene en el fútbol mexicano. Sí, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar tres años y medio al aire, casi mil noticieros nos permiten decir que las agresiones no salen de aquí, tampoco las calumnias. Volvemos.